¿Dónde pensabais que iba a ir a hacer mi primera rutita después de reabrir el confinamiento municipal? Indudablemente a observar las maravillas de Fuencaliente. Efectivamente ha sido una espera larga y la primera ruta no podía ser otra, es que simplemente dejar de salir con la moto y la siguiente ruta que me pide el cuerpo siempre es volver a Fuencaliente y más después de las borrascas y de las lluvias que han habido en estos días. Y la ruta es siempre, exactamente siempre la misma. Villamayor, Almodóvar, Navalromo, Brazatortas, toda esa zona. Ya veis cómo está todo, qué día y qué manera de disfrutar. Además ese día en soledad porque así lo requería la situación del trazado y de las curvas y ya veréis, diréis, bueno siempre nos llevas al mismo sitio. Sí, sí, ya veréis lo que os voy a enseñar. Trazamos estas curvas de junto justo antes de la llegada a Villamayor, que son una pasada, un poquito tramposas, esta de aquí abajo. Y bueno, pues no tenéis nada más que ver la belleza de la dehesa de la zona de Villamayor. Muy, muy chulo. Por aquí os he enseñado algún que otro vídeo con las minas que hay por aquí cerquita, que es una tierra eminentemente de yacimientos mineros del siglo XIX, XX, hay bastantes. Después de la circunvalación de Almodóvar y de toda esa zona que es más, un poco más rollo, pues nos adentramos ya en la zona más, más bonita. Ya lo habéis visto en otras ocasiones. El paso de Navalromo, el tramito de carretera que va entre la variante de Almodóvar y Cabezaralos hacia la nacional que va, la nacional que nos conduce a Montoro, a Córdoba. Y esta, esta. Estas son las vistas guays. Cuando coronas, mirar el agua, cómo corre. Es que estaba todo espectacular. Esta curvita. Y subiendo esta curvita. Aparecen las estribaciones ya del Valle de Arcudia. Y estas son las enlazaditas, las curvas rápidas de Puerto Pulido, que como siempre digo, la mejor puerta hacia el Valle de Arcudia es este curvón que vamos a hacer ahora mismito. Haces el curvón y te encuentras todo el Valle de Arcudia delante de Icara. Es una alfombra verde, absolutamente espectacular. Aquí retengo un poquito la marcha para que observéis el río Tablillas. El río Tablillas, con toda la vegetación que tiene, apenas se ve, aunque va bastante bien de agua y es la principal fuente de alimentación del embalse de Montoro, el que recoge todas las aguas que van hacia el este desde el Valle de Arcudia. Y otra dosis de curvitas enlazadas. La verdad es que para ir a Fuencaliente tienes dos curvones que son espectaculares. El que te da acceso al Valle de Arcudia y este curvón que es donde coronas Puerto de Ninfla. que ahora veréis el espectáculo que te encuentras en medio de la curva. Además, un curvón perfecto. Mirad qué espectáculo. Sierra Madrona, al fondo. Espectacular es poco. Siempre me gusta también enseñaros los pinares de Valderrepisa, el puerto de Valderrepisa. En algún vídeo muy antiguo que el bus de repescaré, está la fuente de la almidez que se coge aquí. Y todo esto son zonas, como ya os he dicho muchas veces, de pinares de repoblación. De la época de los años 50, en Fuencaliente, muchos, muchos fueron la gente que en aquellos años vivió de las cuadrillas. De la gente que desmontaba el monte, la vegetación autóctona, para replantar esta vegetación. Y nos adentramos a uno de los primeros sorpresitas. Ahí os lo sobre impresiono. Vamos a parar en el acceso a la ermita de San Isidro. A enseñaros cómo va el río del pueblo. Que no es que sea el del pueblo, sino que se llama así. Observad qué pedazo de espectáculo. Parece que estamos en otro sitio. ¡Gracias de violencia! Mirad la cascada, que está ahí muy muy escondida, realmente si no conoces la zona te pasa absolutamente desapercibida, tienes que parar exactamente justo en el acceso a la ermita de San Isidro, que es un acceso además privado, pero justo desde la entrada puedes observar este espectáculo. Mirad las mimosas que ya empiezan a estar en flor, aquí a la derecha veis la imagen como ya amarillean, eso es, mirad. Y mirad que preciosidad de cascada. En esta zona la más conocida es la batanera, la chorrera de los batanes, y sin embargo esto está a una cuarta de la carretera y no todo el mundo que no sea de la zona la conoce. Y seguimos rutita, aquí dejamos Fuencaliente porque hoy no era momento de parar además con el tema de la pandemia, pues como que no quería entrar al pueblo y viniendo de fuera, en fin, una cuestión de prudencia simplemente, pero como siempre precioso y espectacular. Y vamos a continuar hasta el límite de la provincia y de la región para enseñaros otra chulada. Aquí a la izquierda, como podéis ver, el Peñón de los Cuervos, que también hay vídeos por ahí del Peñón, muy chulo. Ya os haré alguno más detenido con el pájaro. Y curveando con el río del Pueblo aquí a la izquierda, que va al río del Pueblo, finalmente se convierte en el río Yeguas, que alimenta un embalse que está cerca de Cardeña, en la provincia de Montoro, en la provincia de Córdoba, un embalse bastante grandote. También hemos ido en alguna ocasión, también hay algún vídeo hecho por ahí en Facebook, lo podéis ver más que en YouTube. Y os dejo la parrilla, el paraje de la parrilla, el cortijo de la parrilla, que es esta zona que ahora os voy a enseñar con el dron, que es una zona atípica de baño de mi niñez. Estos primeros planos son de uno de los afluentes o de los arroyos que confluyen con el río del Pueblo, justo aquí en la zona de la parrilla. Y ahora, cuando cojo el plano contrario, podréis ver el río del Pueblo. Mirad qué orografía, qué paisaje, en todo el momento es bonito, pero particularmente ahora, ahí tenéis toda la que es la zona de Sierra Madrona, alrededor de Fuencaliente. Carretera Nacional 420, Ciudad Real Montoro, en dirección Córdoba. Y justo a ese pie que tenéis ahí, a ese puente que tenéis ahí, es el límite de la región. En su día, aquí fue donde se produjo un derrumbamiento, hubo un accidente de tráfico en una época de lluvias bastante intensa, este puente es nuevo, y se derrumbó como consecuencia de las lluvias y hubo un accidente en el que falleció una persona. Observad la consecuencia de las temperaturas, como la vegetación, la hierba, nace en el interior del río, como la vegetación, parece que estamos en primavera y estamos en febrero. No sé si os ha llamado. La diferencia de aguas, del tono, de más transparente el río, lo que es el propio río, y el arroyo que entra en el puente, como baja todavía más turbio. Como veis, el piloto del dron se curra a los planos. Espectacular la línea del horizonte. Y con esto, retomamos la ruta. Nuevamente de vuelta a Fuencaliente, ahí veis el piñón del cuervo, como lo dejamos a la derecha, ya entrando a la travesía del pueblo. Os voy a enseñar un pequeño detallito de las afueras del pueblo. Y el detallito es este, la almazara del pueblo, que yo no sé cómo se llama, la gente del pueblo os lo podrá decir, donde me imagino que esa construcción es la antigua almazara, la Fuente de la Teja. Que como veis es una fuente de agua ferruginosa, que hay mucha en la zona, bueno, porque está ahí mantenida y que cuando lleva esa cantidad de agua, que normalmente gotea un hilillo, es que ha llovido considerablemente. Y esa es la antigua construcción, que se supone que debe de ser el antiguo molino. Y un pequeño detallito antes de mancharnos del pueblo, justo al otro lado de la travesía del pueblo, ya para reincorporarse a la nacional, la Fuente del Madroño. Absolutamente espectacular, un planazo que me dieron ganas de grabar según pasé con la moto, ya para reincorporarme a la carretera. Ahí os dejo las imágenes. Y recordad, siempre en la moto hay que ir con prudencia y si no lo haces por ti mismo, hazlo porque cuando te pase esto, no te paren. Pero siempre con prudencia. Y con estas imágenes y esta curiosidad final y estas tomitas de dron, nos despedimos hasta la siguiente ruta, que no tardaré mucho en colgaros vídeos. Ya salimos, ya nos movemos y ya haremos algún vídeo que otro más seguido, así que hasta la siguiente. Chao, chao.